Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando, backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando Backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando Backstage. Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando Backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando Backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos, les habla Edwin Yumar. Hola, yo soy Corín Moner y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros. Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando Backstage. Los esperamos. Hablando backstage. Aquí por Facebook Live. Hablando backstage. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Saludos amigos, les habla Edwin Yumar Hola, yo soy Corín Monet y te espero todos los viernes para que vengas a janguear con nosotros Dale like y share a nuestra página de EY Production Studios Y así jangueas con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche por Hablando Backstage Los esperamos Hablando Backstage Aquí por Facebook Live Hablando Backstage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches mi gente y bienvenidos a un programa más de Hablando Backstage Con Edwin Yumar Y Corín Monet ¿Cómo está mi amor? Bien y tú? Bien, bien, bien Saludos mi gente, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están ustedes? De momento me sentí en la escuela Me quedó bien charro eso Oye, está bien, pero estamos saludando a nuestra gente Claro, oye, déjame Oye mi gente, antes de comenzar el programa Gracias a todos los que ya están conectaditos por ahí Ya mismo vamos a empezar a saludarlos Como de costumbre Les vamos a pedir un poquito de paciencia Porque no creo que se corte la señal mi gente Pero nuevamente lo voy a decir con nombre Para que se fastidien Es la compañía que más problemas nos ha dado No entiendo por qué Spectrum nos está dando otra vez problemas con el internet Y mañana viene el técnico una vez más ¿Se acuerdan? Que hace menos de un mes pasó Entonces pues el programa va a llegarles Con un poquito de más delay Así que si ustedes ven Que nos tardamos un poquito en contestarle O la señal No creo que se pare Pero les va a llegar un poquito más en delay Quizás unos 5 segundos, 6 segundos Más atrasadita Es por eso No es que los estamos ignorando Dicho esto Tenemos que hola Saludar a Christopher Smith Hi Christopher from Universal Studios One of my best friends from Universal So people Él está aprendiendo español Así que háblenle en el chat He's learning Spanish Speak with him on the chat In Spanish Because he said that he's gonna be Fluid in Spanish In less than a year That's good Yeah And actually he's doing it El tipo está logrando Así que usted le va a contestar En Spanish Saludos a Irisita Delgado Mamita que desde el principio Fue la primera Que se conectó con nosotros Obviamente Miguel Paonesa Está por ahí con nosotros El White Tiger De la radio Y la madre que me parió Viviana Vázquez La mamá de Kate Está por ahí ¿Quién más está por ahí? Está también mi madre Mildred Bonilla La coproductora La productora No La asistente de producción De este programa O sea Ella está arriba Monitoreando Desde los cielos Oye Deberíamos de hacer Deberíamos de hacer Como que ella baje Y que usted sea parte del show ¿Qué te parece? En uno de estos días La voy a bajar Pero para que la vean En patita Y toda la cosa No Pero como que en patita En patita no No Pero porque en patita no No Pero ¿y por qué? Porque está bufía en patita No No falta respeto ¿En serio? ¿Tú estás relajando a mi mamá? No para nada mi amor Oye Mira Christopher dice Oh my God I should check my autocorrector Before I click send ¿Qué fue lo que tú enviaste por ahí? My Halloween español Quiero que todos vean My Halloween español Pero está bien Está bien ¿Qué es lo que tú quieres decir Christopher? What do you want to say? My My I don't know My Halloween Spanish Bendito Lo más seguro Maybe he wanted to say hola And maybe the autocorrector He's very Lo que pasa es que Christopher Él aprendió todas las palabras malas primero Hablo español Es que todo el mundo Eso es lo primero que aprenden En chino Digo En mandarín En todos los lenguajes Eso es lo primero que le enseñan Yo no sé por qué Pues porque Es lo más fácil que se te pega Para uno aprender el 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 español O cualquier otro idioma En este caso Este A mí se me pegan rápido Yo lo primero que aprendí en inglés Fueron las palabras malas Papi me enseñó Increíble Increíble Mira pones allá Yumal Te falta Bernie Sanders En medio de ustedes No No me falta ¿Sabes por qué? Y te voy a decir por qué Mira Tacata O sea Bienvenido Bernie Sanders Explícame de eso ¿Qué fue lo que pasó con él? Pues mira Básicamente Mi gente Y si ustedes tienen más información Ustedes me dicen Es que a Bernie Lo bulean mucho en las redes Eso no se hace Mi gente Te respeten Lo que pasa es que Bernie Estaba En la toma de posesión de Biden Ok Estaba bien abrigadito Como ustedes ven Como una abuelita Entonces Con esos guantes Ahí Bien coloridos Bien ridículos Tú me perdonas Estaba un poquitito ¿Verdad? Porque es que Es una toma de posesión Un poquito más chic No es eso Es que Por ejemplo Primero que nada Esos guantes no van Para una toma de posesión Si el hombre tenía frío El tienda de Bernie Pero es que hay Otros tipos de guantes Porque se tiene que poner Eso que parece En una media Y la gente chamando Que ese mismo yaque Que se ha puesto Como en tres tomas de posesiones Entonces Dejen a Bernie Bendito Todo el mundo ha hecho Memes de Bernie En todos lados Sentado así abrigadito Bendito sea Dios A mí me gusta Esa La de Luisito Vigoro Con Bernie Porque se ve bien chévere Vamos a ponerle una vez más Yo no lo hice señores El crédito está ahí El crédito está ahí De quien lo hizo O sea Con un yaque Metido en la piscina En serio Un llevado en USA Y lo hizo Exactamente Con un yaquecito Pero se ve bien chévere Hay que aplaudir a la gente Las ocurrencias que tienen Y de la noche a la mañana En cuestión de segundos Como se la inventan O sea Los artistas gráficos Se han votado Mi gente Oye ¿Quién más está por aquí? Vi aquí Un par de escritos por ahí Oh Es Christopher Christopher está votándose ahí Hablando español Very good Christopher Oye Hoy tenemos un programa Bien cargadito De verdad que sí Con mucha información Mucha información Mi gente Así que recuerden Primero que todo Denle en like Denle en share No hagan Watch parties Porque si hacen watch parties Corín y yo No vamos a poder ver Los comentarios Que ustedes hacen Y si Usted quiere dejarnos Saber algo Pues no vamos a ser parte De ese corillo Recuerden que este es el jangueo De todos los viernes Y pues obviamente Queremos saber Lo que están comentando Mira Saludos a Josie Zeno Presente y disfrutando Josie Que chévere que estás aquí Mírala ahí Puestecita Que bueno que estás ahí Para gozarte del programa Nosotros nos lo vamos a gozar Con todos ustedes Porque esto es lo que nos conecta Con el mundo siempre Así mimito Y de verdad que la pasamos Súper chévere Súper chévere Así que Sin más preámbulos Vamos a seguir Porque el programa está lleno de cosas Mire Nosotros tenemos lo que está Lo que está trending Las noticias Las noticias Obviamente antes de las noticias Tenemos un ¿Qué es lo que está para espectacular? Las cámaras Hablando backstage Se fueron esta semana Corín Para una competencia De drag queens Aquí en Orlando Espectacular Así que No se pueden perder eso Qué interesante Además Corín Tú vienes por ahí con algo Ah esa es otra Ya mimito Nos enteraremos Ya mimito Nos enteramos Con que viene Corín Oye pues eso me gusta Además de eso De lo que viene Corín por ahí Obviamente pues venimos Las noticias como dijo Corín Venimos con menciones Venimos con un montón de cosas Porque el programa hoy está Bien lleno Y obviamente estén pendientes Porque hay una información Varias informaciones Bien interesantes Que Corín Nos vas a estar dando también Durante este programa ¿Verdad Corín? Claro que sí Discúlpeme chicos Que estoy aquí No 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 Estamos bien Mira Brian Santaella Boricua papi Hola Brian se conectó Pensé que se te iba a olvidar Como se te olvidó Lo de la otra vez Y te ibas a poner a jugar Así que tengo que Darte La bienvenida Decir que qué bueno Que estás conectado gente Yo pensé que él se le iba a olvidar Y llegó cumplido Brian espero que te guste el programa Te la vas a gozar Así que nada Vamos a empezar con lo que está trendy ¿Verdad Corina? Claro que sí Bueno pues vamos Vamos a zumbarle a la gente Lo que está trendy O sea la onda trending Dale Ave María Y aquí estamos Con la onda trending Mi gente Y vamos Sin mucho preámbulo A lo primero que está trending Que está Corín por ahí Pero heavy Heavy Vamos a ver qué tenemos Mira Esto es un orgullo boricua Y se trata De Heysen Robles Heysen Yo lo conocí Cuando estaba en Puerto Rico En el Ateneo puertorriqueño Y Heysen de verdad Que el tipo es un monstruo Y obviamente estuvo trabajando En cine Ha estado trabajando en cine Todos estos años Y trabajó con Rosalind Sánchez En esta película Que se llama Satos Y esta película Ganó Emmy Y aquí en la pantalla Estamos viendo De verdad Wow Eso es así Estamos viendo El Emmy Que el hombre Se ganó Hay dos Dos premios Emmy Esta película Ganó tres Si no me equivoco Y esta película Satos Está trendy Corín Wow Que chévere Tú sabes que yo estaba leyendo Acerca de Sobre la película Cuéntame Y tengo entendido Que el Rosalind Sánchez Hace como Hace su debut Como directora En esta película Ella es directora Es productora Actúa en ella Y Heysen es su cinematógrafo Mira para allá Así que Oye Hasta donde ha llegado Heysen De verdad que sí No de verdad ¿Te acuerdas cuando lo veamos Con su bultito En el backpack Cuando llegaba al Ateneo Era novio de una amiga De nosotros De allá del Ateneo Y ya le estaba Estudiando cinematografía Etcétera Y se fue a Nueva York Para que tú veas Y para que tú veas Donde ha llegado ese boricua Bien lejos Igual que Rosalind Sánchez Así que Gente Si pueden Busquen más información Sobre Satos Rosalind de hecho Puso por 24 horas O 48 horas Creo que fue en sus redes sociales La película Para que la vieran gratis Y entonces Mami dice Mira Viviana Vázquez dice Yo vi la película Y es brutal Aquí Viviana Vázquez la vio Viviana déjame saber Donde fue que viste la película Si fue Bueno me imagino Que la habrán presentado Entonces en televisión Exactamente Yo creo Pero porque Rosalind También la puso en las redes Eso Entiendo que Fue en televisión Y en redes Nuevamente gente Dejamos saber Como dijimos Pusimos al principio Escrito Pero los que se nos conectaron Más tardecito Spectrum nuevamente Nos está dando problemas Y lo estoy diciendo Con nombre Para que se Se lo lamban Nos está dando problemas De internet Entonces estamos bajando La velocidad de internet Para que a ustedes Le llegue el programa Sin problemas Pero puede ser Que aparte del delay De unos 5 a 7 segundos De la señal Que le llegue a ustedes Puede ser que se Trabe un poco La señal Entre medio Pero no vamos a cortar La transmisión Vamos a seguir transmitiendo Para que el programa pueda salir Al menos Que se corte ella misma Pero por el momento Exacto Pero si ustedes ven Que se tranca un poco Nos dejan saber Pero si sigue Estamos bien Si se tranca por un periodo Más prolongado Pues ahí ya Pues bregaremos Pero no va a pasar No va a pasar Se lo estamos dejando saber Con anticipación Exactamente Mañana viene el técnico Una vez más En menos de 3 meses Pero bueno Seguimos Así mismo Se ve que estoy como agitadito Un poquitito Un poquitito Mira Aquí dice Brian Oye Este es el mejor programa No se nos puede olvidar Gracias Brian Eso está muy bueno Gracias por eso Eso es importante Brian Oye pues Hablando de otras cosas Trending Y deseándole mucho éxito A Rosalind Y a Heisan Heisan Robles Por ese éxito Pasamos a otra cosa Que está trending Y es Hablando de películas Estos son cortos Es un festival Que se llama Frenzy Short Film Festival Y su ceremonia de premiación Es el 28 De este mes O sea que está Próxima semana Y Corin Hay varias Nominaciones Pero los primeros 3 premios Ganan Una cantidad De 500 dólares Aparte de lo que está En pantalla Que son Unas esculturas Unas certificaciones Etcétera De verdad que 500 dólares En serio Ajá ¿Por qué tan? Acuérdate que es un festival Pequeño Es un Short Film ¡Jory! Perdóname Ya Perdóname Tampoquito Si usted Dime La cara de Corin Faye Yo no Pero Verdad Tampoquito Es un festival Pequeñito Pero es que Independientemente Los maceros Se le fueron Más de 500 dólares En hacer la película Entonces ¿Cómo le van a Por supuesto A lo mejor No se le fue nada Porque los cortometrajes Se pueden hacer Sin muchos boyes Por lo menos Mil dólares Que les cuesta Por lo menos Sacar 3 mil dólares Mira Viviana Hablando de los Short Films Etcétera Dice que la película La pasaron allá En Puerto Rico Hace Hace unos meses Exactos Así que esa película De la que ganó el Emmy De la que estábamos Hablando muy bien Pues He quedado en shock Gente Como Corin Menospreció los 500 pesos Porquería eso Es que Como te digo Es que entiendo Que es una falta de respeto Que una persona Es un festival Pequeñito Independientemente Ajá Independientemente 500 no le entiendo Que es una falta de respeto ¿En serio? Claro que sí Por lo menos Mil dólares Por lo menos Mil dólares Pero 500 dólares Pero es que es un festival Pequeñito Y posiblemente La inscripción Es gratis O sea vamos El punto es que Hay un festival Sorry mi gente Es que de verdad Si soy muda Exploto Mira Tony Marrero Bienvenido Tony dice Pero porque te agita Cálmate mujer Cálmate mujer Puso por ahí Sorry Viste Tony Viste como ellos Ya no le dicen María Conflicto Por nada Es como que Anyway Bueno seguimos Porque el festival A Cori no le gustó Anyway No 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 Pero no te creas Estaba leyendo Acerca de lo del festival Y de verdad que Hay varias películas Sobre en el festival Mira tú voy a decir El listado Hay una que se llama La película Sonia Voodoo Mon Jefta I did it And still breathing Esas son las películas Que están participando Ok ok Vamos Dímela otra vez Las películas Dímela otra vez Tú me estás relajando No es que quiero Ponerle la fanfare Y la puse antes Hazme casi Tínalo al aire ahí No dímela otra vez En serio Estoy vacilando Te lo juro Frente a toda esa gente Tú ves con lo que yo vivo Todos los días 24 7 Pero por lo que le quiero Poner la motorita ahí Y entonces él se molesta De que porque a veces Yo soy cínica y sarcástica Ay bendito sea Dí las películas Ok Voy a decir otra vez Las películas Están listos Estamos listos Están listos En casa Ok vamos allá Ok Las películas que están participando En este Film Festival Se llama Sonia Voodoo Mon Jefta I did it And still breathing Ahí está Muy bien Se merece Porque Se le dieron 500 pesitos Por la mano Una fanfadita de motora Que le debo ahí Coño Este Bueno Bueno Me parece muy bien Me parece muy bien Mira Tony se está muriendo De la risa Este En otras informaciones Oye Hablando de memes Ajá Gente Y Corín Y gente Que nos ve a través de Hablando backstage Por Facebook Live De la página de EY Production Studios Y el Hablando de eso Y el compadre Huepa que llegó Que nos está viendo A través de nuestra página De EY Production Studios Bienvenido compadre Ustedes saben una cosa Tú sabes una cosa Corina Cuéntame Usted va a dejarle el volumen Porque se mete por aquí Yo lo tengo Yo tengo el volumen Si yo escuché aquí Gente que ya está monitoreando La transmisión Ojo Ojo No es que está vacilando Pero ahí está Yo no tengo el volumen Yo le escuché No, no, ahí está Ahí está abajo Ahí está ahí Ok Mira Mira De verdad que hoy Él tiene ganas de Jo Honestamente No, en serio Se metió el audio Pero anyway Televidentes Amigos nuestros Esposa mía A que ustedes no saben qué Trump lo logró finalmente ¿Qué logró él? Él no logró nada Trump logró Make America great again No sé cómo Explícame De verdad Pues mira Aquí está Dice Esto es Jonathan Goldman In the end Trump cost Republicans Their presidency The senate And the house The son of a bitch Actually did it He made America great again Lo logró No lo logró Mi gente Lo logró Bueno Si lo miras así Tienes toda la razón Tienes toda la razón Ve, ve, ve Así que lo logró Mi gente Hizo America Great again Oye En otras cosas Que están trending Vamos a lo próximo Que está trending Obviamente hablando De nuestro nuevo Y flamante Presidente De los Estados Unidos Joe Biden Y nuestra primera Madden Vice President Kamala Harris Davis La tomada de posesión Que votada Se dio la J-Lo De verdad que sí Para empezar Con el fashion statement Of course Y obviamente Que cantó la canción ¿Qué canción fue la que ella cantó? Fue la canción de My land is your land Ah, my land is your land Yes A mí me pareció espectacular La presencia Yo sé que Por ejemplo Edward Bienvenido al programa Edward Edward va a estar De acuerdo conmigo Porque ahora obviamente Le encanta J-Lo Este Y yo no estoy hablando Necesariamente de la música Le encanta J-Lo Este Edward Bienvenido Pero de verdad Ha sido una votada De verdad que sí De verdad que me gustó mucho Oye, tú sabes que yo estaba buscando El lyric de esa canción Las letras Las letras de la canción No, muy bien Esto es Spanglish Mi gente Muy bien Sorry, sorry No, ningún sorry Es que es Spanglish Y estaba leyendo Y estaba leyendo la historia De cómo se creó Esa canción The land is my land ¿Cómo se creó? Pues mira Honestamente Este folk singer Que él se llama Woody Guthrer Ajá Él creó esa canción Como protesta O como crítica Ajá A otra canción Que se llama God bless America for me God bless America for me Correcto Y él creó esta En crítica a esa otra Correcto Oye, sería bueno buscar Las letras de God bless America for me Para ver Sí, para ver De verdad que sí Pero eso es lo que yo estaba leyendo Buscando los lyrics Y de momento Vi la historia De cómo fue que se creó Esa canción Wow Súper interesante Pero voy a ver Si entonces lo traigo En por si no lo sabía Eso está muy bueno Mira Y Edward dice Obvio que las canciones De J-Lo No, de verdad Que buen dato Nos traes ahí Y que buena votada Se dio J-Lo Especialmente Con el mensaje Que dio Que es una nación Para todos por igual No es literalmente Lo que dijo Pero básicamente Y lo dijo en español Obviamente sabemos que Criticando lo que La mayoría de todos Nosotros criticamos Que es El desastre racial Que creó Donald Trump Para varias comunidades latinas En especial La mexicana Y la puertorriqueña Así que pues Ahí está el golpe en la cara Y tú sabes otra cosa Que también me gustó En esta inauguración Yo no sé si tú te diste cuenta ¿Qué? Que había un poquito De cada ethnicity Sí De ahí participando En la inauguración Claro Muy inclusiva Obviamente J-Lo J-Lo como puertorriqueña La muchacha poeta Como afroamericana Afroamericana Y entonces Gaga Gaga Americana slash italiana Italiana Y de verdad que Me gustó mucho No espectacular De verdad que sí Y la juez Sotomayor Que indirectamente Perdóname Indirectamente Estaban uniendo Claro Todo el mensaje De unión Correcto Sí totalmente de acuerdo Todo el mensaje Que Biden Y Kamala han traído Y todo su equipo De trabajo De unión Es que Sotomayor Sea la que haya juramentado A Kamala Harris O sea Espectacular Este No de verdad Que así Ha sido una votada Empezó muy bien Espero Que siga de esa manera Y antes de continuar Gente tenemos que Darle la bienvenida A nuestro hermano Carlos Merced Carlito Dame amor Papi que rico verte Gracias por siempre Siempre estar ahí Y apoyarnos papito Aquí estamos Ya tú sabes Mucho cariño Para ti Y gracias por siempre Estar ahí con nosotros Mira Christopher Lady Gaga Eso lo entendiste Christopher You understand Lady Gaga That's good right Oye Y otra de las cosas Trending que está Corín Es Obviamente El concierto De inauguración Que se hizo al final Yo no recuerdo Que esto se haya hecho Antes O por lo menos Yo no recuerdo Que Trump hubiese hecho Ningún concierto De inauguración O que se haya hecho Con otro mandatario Me corrigen Pero yo busqué Información y no vi Me pareció espectacular No de verdad ¿Quiénes estaban Otra vez? Habían varios artistas Pero por supuesto Resaltamos La participación Boricua Luis Fonsi Se dio una votada Espectacular Míralo ahí Como siempre Claro Y sabemos que él Desde el principio Estaba abogando Igual que Ricky Martin Por Biden Y por Kamala Ozuna Estuvo ahí Míralo ahí Ozuna Y los tres presidentes Y los tres presidentes El mensaje que dijeron Y Obama Haciendo un Acknowledgement De Cuando él fue a Casablanca Como Bush Y su esposa Recibieron A él y su familia Y lo amables Que fueron Y los dedicados Y los dedicados Que fueron Con esa transición La marcó Y ellos son republicanos Y Obama Demócrata Lo cual obviamente Siguen Estas tres figuras Obviamente Estos tres expresidentes Siguen Resaltando Es que La nación americana Se trata de eso Que podemos Disagreed Agree to disagree Y podemos estar De acuerdo o en desacuerdo Pero respetarnos Y no hacer Esta vendetta Como hizo Trump Es que entiendo Que una cosa No debe de afectar La otra Exacto Pero lo afecta Bueno Pero lo afecta Claro Y entonces pues Este Tú sabes Es bueno que hayan hecho esto Y me impresionó muchísimo Viviana Vázquez dice Cada presidente Hace una gala De inauguración Y un baile de gala Ok Gracias por eso Yo lo que pasa Es que no recuerdo El concierto como tal Yo tampoco Yo sé de la gala Pero el concierto No lo recuerdo Pero me pareció Espectacular este Y Vamos a puncharlo otra vez Cantando Firework Aquí estaba La favorita De De Tony Marrero Este Y Y le quedó Espectacular Y La El despliegue De fuegos artificiales Etcétera Pues Fue bien Bien chévere Bien chévere De verdad que yo me quedé dormida Cuando estaba pasando Porque de verdad que no me acuerdo De nada de eso Sí, yo lo vi por internet Pero Ah, tú lo viste por internet Ok Oye, antes de continuar We have to give a shout out To Stacy Mi amor Hey Stacy I love you Mami Qué rico que estás Hey Yes She's from Universal Studios También Parte de nuestro equipo de trabajo Stacy I love you Mi amor Guau que mucha gente De Universal De que están Loggeando Nuestra familia De UO Our UO Family Y también quisiera Mencionar a mi tía Lourdes Bonilla Que también se conectó Oye Bendición Y a la productora De la terapia Sour De Milton Javier Se están congelando Dice Jasmine Joan Sí, Jasmine Thank you Y al principio Por eso estábamos diciendo Lo que lamentablemente Y lo vuelvo a decir Con nombre y apellido La compañía Spectrum Otra vez En menos de tres meses Nos está dando problemas Y mañana viene Otro técnico Otra vez Así que ¿Qué te puedo decir? Spectrum is giving us Problems with the signal So if you see that It freezes for a little bit Please be patient Don't go away Please stay with us We're trying to Deliver the show Even though we have A little bit of delay Yeah So no se nos vaya Mi gente Y Stacy Yeah, I love you Ave Maria Que rico Este Me llena de mucha alegría Mucha alegría Que mi gente se conecte ahí Oye Dice Carlos Merce Aquí algo bien chévere Dice Menos mal que Trump No fue Porque iba A Gala Iba A Cagala Literal Iba a Cagala Porque De hecho La cagó Honestamente Honestamente Él no hizo falta No, para nada Y fíjate Hay que aplaudir Que respetó el protocolo El vicepresidente Y aunque él no es de mi agrado El tipo fue Un caballero Siguió los protocolos Desde mucho antes Y cuando pasó Lo del capítulo De hecho Él dijo Enough is enough Este Así que pues Me parece ¿Verdad? Aunque es un tipo Un poquito despreciable Para mi sentir Los respetos Porque respetó Los protocolos De la nación Y eso es lo que Tiene que ir por encima El bien de la nación Sí, fue transparente Punto Exactamente Fue transparente Que es lo que se supone Que sea Exactamente Así que pues Ahí está gente El último glimpse De lo que fue La inauguración Tremendo conciertazo Oye Y esto fue Hasta aquí Lo que está Trending Esta semana Wow Oye Corín ¿Y qué es lo que viene ahora? Bueno Ahora es que viene Lo que Qué es lo que tapa ¿Verdad? Qué es lo que tapa Las cámaras De Hablando Backstage Y qué es lo que tapa Se fueron ¿Para dónde, Corín? Bueno Nosotros Bueno Las cámaras se fueron Para ver un show De Drag Queens ¿Quieren saberlo? Mira mi gente Echenle el ojo Que les va a gustar Vamos allá De verdad Que bien la ponemos ¿Qué es lo que tapa? 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 Saludos amigos ¿Qué es lo que tapa? Y esta semana Nuestras cámaras De Hablando Backstage Se dieron cita A Southern Night Club ¿Para qué? Para cubrir un espectáculo Maravilloso De la comunidad LGBTQ ¿De qué estamos hablando? Vamos a verlo Y es que Southern Night Club Tenía todos los martes Un concurso que duró Prácticamente un año En donde varias drag queens Dieron muestra De su talento Y su ocurrencia Maravillosa Para crear magia Sobre el escenario Y ganar El codiciado título Y luego de tanta competencia Cinco concursantes Fueron los finalistas Para esta gran final De Twisted Tuesdays ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y avanzada la noche Llegó el momento Más esperado ¿Cuáles eran Las tres finalistas De la noche? ¡Gracias! ¡Arusha San Miguel! Y Arusha San Miguel fue la galardonada de la noche con un premio de 300 dólares, un trofeo y lo más importante, señores, un año de contrato fijo para todos los martes en Southern Nights. Así como lo oyen, orgullo de la comunidad LGBTQ y orgullo borigua, señores, porque Arusha San Miguel es manejada por nuestro amigo y colega del arte, Edmar Torres. Felicidades a él y a todo su equipo de trabajo por llevar a Arusha San Miguel al nivel que se merece, la reina de la noche. Y ahora continuamos con más de Hablando Backstage. Esto fue ¿Qué es lo que es tapa? 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 ¿Qué es lo que es tapa, mi gente? La ganadora, Arusha San Miguel. O como le dicen los gringos, Arusha San Miguel. De verdad que la pasamos súper chévere. Es la primera vez que, bueno, no es la primera vez que voy a una discoteca B, pero es la primera vez que voy a un drag show. Y de verdad que me lo disfruté un montón. Lo mío fue la primera vez en los dos y tengo que decir que la pasé espectacular. Mucho respeto, mucho cariño. Obviamente había mucha gente, era la final. Nosotros estábamos obviamente todo el tiempo con nuestras máscaras puestas en el área alejada VIP. Literalmente. Estábamos literalmente al lado de la puerta. Literalmente. Literalmente en una esquina sin moverme. Sí. Pero en todo momento tuvimos nuestras máscaras. Y la gente pues obviamente tenía la distancia entre nosotros. Y ellos vieron que estábamos grabando. Y fue bien chévere, lleno de mucho respeto, mucho cariño, mucho arte. Porque ustedes vieron ahí un poquito nada más. Los espectáculos que estos profesionales del arte realizan son maravillosos. No, de verdad que sí. Bueno, es que cada persona que me pasaba por al frente y decía, pero él es un hombre. Sí, porque la transformación es espectacular. Yo quedé en shock. Yo decía, wow. De verdad que se maquillan mejor que nosotras las mujeres. Se visten mejor que nosotras las mujeres. Es una cosa espectacular, de verdad que... Es un arte espectacular y el dinero que se gastan. Así que un aplauso para ellos. Y por supuesto, a Elmar Torres o Ruchá San Miguel. Porque se ganó gente, como bien dice el que es lo que estaba, es un año completo de contrato todos los martes. O sea que él va a estar lunes y martes, porque el lunes ya él tenía un show. Y los martes va a estar ahí como parte del show de Twisted Tuesdays. Y va a ser por un año, obviamente con sueldo, porque es cast. Aparte de que el premio fueron 300 dólares, que no es para nada lo que ellos se gastan en todo esto. Pero es un incentivo bien chévere. Y el orgullo y la oportunidad de ser vistos por todos ellos. Y pues obviamente sus fans, que tiene muchísimo. Así que de aquí mira para Drag Race o Ruchá San Miguel. Así que espectacular. Bueno, nosotros nos iríamos ahora a una pausa comercial, mi gente. Pero no se vaya a nadie, porque todavía falta mucho. Y Corinne viene con un... Por si no lo sabía, que está chéverísimo. A mí me encanta. Así que nos vamos a una pausita, Corinne. Claro que sí, dale. Bueno, nos vamos a una pausita y regresamos enseguida. No se vaya a nadie, que esto es Hablando. Backstage. Vemos ahora. Pero, Yumal, no que nos íbamos para el anuncio. ¿Qué pasó? Estamos aquí de regreso. Pues estamos de regreso. Ahora nos vamos a anuncios. Un dúo muy especial, con un toque de humor y mucho amor. Te invitamos a ser cómplices de las aventuras de una gatita y su mamá, la mamá de Kate. Todas las semanas, por YouTube, Instagram y Facebook. Dale like y comparte. La mamá de Kate. Buscas una alternativa de promoción llamativa y costo eficiente. Key Production Studios es para ti. En Key Production Studios ofrecemos el servicio de imagen, video y animación que buscas para tu negocio o producto. Para más información, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico, keyproductionstudios at gmail.com o llama a nuestras oficinas de EY Productions con el 321-948-8107. Key Production Studios. En Farmacias Luján, encuentras todo lo que necesitas. Amplio estacionamiento, los productos que tanto buscas y un trato personalizado. En Luján, consigues todo lo que necesitas y mucho más. Farmacias Luján, una empresa boricua de aquí como el coqui. En Farmacias Luján, una empresa boricua de aquí como el coqui. Y ahora sí, regresamos con las noticias de la semana en Hablando Backstage. Eso es así. Ahora nos tenemos que poner la hora serio, ¿verdad? Y aquí nos encontramos esta noche, ¿no? Y nos encontramos esta noche en las noticias de la semana. No puedo. No puedo, no puedo. De verdad que yo siempre, cuando uno llega a esta parte, uno trata como de ser un poquito más serio, uno pone ese bien. Pero estamos en el jangueo de todo el viernes y no podemos, no podemos, mi gente. Oye, Corín, pues nos vamos con la primera noticia que es de uno de mis ídolos. Ídolos, como te dice. Él es uno de mis nortes, como yo digo. Y es, obviamente, Tyler Perry. Que recibió en los premios Oscar este año, ¿verdad? O va a recibir, perdón. Va a recibir. En este año, debo decir, el premio de Humanitario. Humanitario de Gene Hirschholt. Humanitarian Award. Humanitarian Award. Así que, enhorabuena para Tyler Perry. Todas las cosas que hace Tyler Perry, a mí no me dejan de asombrar, porque nosotros sabemos solamente lo que se publica. Así es mi dueño. Y lo que se publica, ¿qué pasó? ¿Tro perro eche por ahí? No, 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 no. El perrito. No, se me cayó el zapato. Ok, mala mía. Tú te vas a tirar medio al aire aquí. O sea. Pues mira, no solamente, nosotros sabemos de Tyler Perry lo que se publica, pero hay muchas cosas que no se publican que él hace. Y nada, y este premio Humanitario, este premio Humanitario, básicamente es en base a todo lo que él, en toda su obra nueva y la contribución caritativa en medio de la pandemia del COVID. Sí, caritativa, porque como tú bien mencionas, Connie, una de las cosas, una de las mil cosas que hizo fue el hospital de Atlanta, de la ciudad de Atlanta. Él le llevó comida a todos los profesionales de la salud por varios días para que, ¿verdad?, tuvieran un menú variado. Y él les quiso dar ese obsequio por, ¿verdad?, meterle mano a esta pandemia y no quitarse. De verdad que, enhorabuena para Tyler Perry y espero que reciba mucho más. Y aparte de eso, también estaba leyendo que es la primera vez, este año, por primera vez, se van a repartir dos premios. ¿Se van a entregar dos premios? Se van a entregar dos premios. No, está bien, está bien. Pero aquí en el... Toda, de verdad que no sé quién es la otra persona, pero... Ah, pero del mismo dos. Pero del mismo dos. ¡Guau! Bueno, pues entonces han habido muchas obras que hay que premiar. Y obviamente muchas otras de personas que, como ustedes, que nos están viendo, que hacen sus obras caritativas, su ayuda al prójimo y obviamente eso no está publicado en las noticias, pero les damos las gracias por eso. De verdad, espectacular. Así que, enhorabuena para Tyler Perry. La segunda noticia, Corín, que tenemos esta semana, y yo trato de alejarme de la política, pero es que de verdad que... Pero es que, o sea, ¿cómo no nos vamos a alejar? No podemos. Aunque querramos, no podemos. Sí, está el cara. Obviamente, haciendo eco de su marido, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Melania Trump, la ex no flamante primera dama, pues obviamente pasó por alto, al igual que su marido, la tradición, y pues no hizo el tan esperado recorrido y la bienvenida a la Casa Blanca que le da la primera dama, saliente a la primera dama. Sí, para hacer la transición, para que le diera el tour. Pero tú sabes que yo estaba leyendo, para buscar un poquito más de información sobre la noticia, y entonces estaba leyendo bajo el artículo de distractify.com, y cito, básicamente yo lo que estoy escuchando es que como que la están... ¿Cómo se llama eso? La están excusando. La están excusando porque supuestamente la razón por la cual no pudo hacer la transición, o ni siquiera pudo hacer la invitación a Jill Biden para que ella viniera, es porque ella estaba enfocada haciendo, empacando sus cosas. Primero que nada, ella no empaca, vamos a empezar por ahí. Exactamente. Ella en su vida ha hecho una maleta. Ella tiene gente que le empaca, yo no sé de dónde se están sacando, de que ella estaba enfocada empacando sus cosas para irse. O sea, no quisiste, mejor di, mi marido no me dejó, o qué sé yo, algo. Es que ella no puede decir que no recibió la instrucción del dictador más grande que tenía este país. Bueno, tiene porque está vivo todavía. Donald Trump, y como el jefecito no le dio al robot que tenía de esposa la instrucción, pues ella no le hizo. Pero sabes que tranquila, porque los Bidens se acuerdan de cómo es la Casa Blanca, porque estuvieron ahí ocho años. Pues claro que sí. Tranquilos, ahora van a estar ocho años más, esperamos en Dios. Así mismo es, ojalá que sí. Así que, pues nada, pero qué poco respeto por la tradición. Es que ellos no eran, bueno, no voy a decir más nada. Sí, no. Vamos con la tercera noticia, porque esto no merece la pena. Como dice Yasmín, que está aquí, es que no tienen educación. Educación, así mismo es. No tienen educación, Yasmín. Estás en todo lo correcto. De verdad que, pues, qué desgracia. Pero estamos felices que la doctora Biden ya está instalada y está desde hoy ya trabajando, igual que su esposo, como se supone. Identica que Melania. Ay, bendito, que pasaron como cuatro meses y yo no sabía ni lo que ella hacía. Esa oficina estaba allí cogiendo polvo. Así que bueno. Bueno, continuamos. Continuamos, señores. Y la tercera noticia que tenemos esta semana, obviamente, sigue ligado a la salida de Donald Chito Trump. Y es los indultos de última hora que ofreció, entre ellos, a su ex jefe de estrategia y a docenas de más ayudantes que él tuvo. Que de hecho, este ex jefe, como dice el reportaje acá, del vocero, el vocero.com, fue vinculado con la investigación del FBI sobre Rusia. Que es la investigación de fraude por la campaña y, obviamente, el triunfo de Donald Trump hace cuatro años. Y él fue vinculado, está en el informe del FBI y todo, y, obviamente, eso se tiró en una cavera y se encerró. Claro. Y él le dio un indulto. Así que, si sacan ahora la investigación, pues no le pueden hacer nada. Eso es el pardon, ¿verdad? El perdón. Sí, un indulto es un perdón. Y, entonces, pues, ya. Increíble. A él y a su familia y a sus hijos. Bueno, no. Te voy a decir una cosa. Él le dio perdón a 130 personas porque, literalmente, yo me metí a cada una de las personas. A ver el listado. A ver el listado. Y déjame decirte, a las personas que le dio perdón, a una de ellas, te voy a mencionar unos cuantos. Cuéntame. Por ejemplo, Elliot Brody. He pleaded guilty por actuar como un unregistered foreign agent. He pleaded guilty y le dio un perdón. Le dio un perdón. Un indulto. Un indulto. Ese es uno. El otro fue a Kilpatrick. Fue convicto por 28 años en prisión por bribery y extortion. Tómatela sin agua. Le dio un perdón también a él. Ave María. A Little Wayne. Obviamente. A Little Wayne. A Little Wayne. He pleaded guilty. Por in federal court by possessing a firearm. Es una gran cosa. Bueno, lo es. Y llegaba a mayores. Bueno, sí. Pero pues, le dio también un perdón a él. El rapper Kodak Black. In federal prison making false statement por comprar un arma. También le dio un perdón a él. O sea que obviamente. Este, le dio otro perdón a Sholam Weiss. Was convicted of bilking 125 million of national heritage insurance. Mira, y por ahí sigue la lista de gente. Honestamente, y son 140 personas que él le dio el perdón. Pero nada, como dicen que él no era político y que pues por eso él le iba a salvar la nación. Honestamente, yo creo que él le dio perdón a esa gente porque me imagino que esa gente tenían algo contra él. Yo no sé. Yo, obviamente, podemos especular porque obviamente hay mucho, hay tela para cortar. Pero lo que sí sabemos es que fue, obviamente, perdónen de última hora. Para no poderlos echar para atrás. Claro. Y una desfachate, una desfachate. Pero bueno. Nada, eso estuvo fuerte. Gracias por ese listado porque no sabía algunos de esos nombres. Ah, no. Y ahorita. Hay más, claro. Hay demasiadas personas, honestamente. Pero, ¿qué se puede hacer, mi gente? Qué bueno que por el momento salimos de él. Yo espero que le den un impeachment para que no vuelva a la política. Así mismo estoy. Bueno, y en otras informaciones, algo bien triste, Corín, se cancela el programa. Ahora es en Puerto Rico. Y lo que nos da un poquito de, verdad, de dolor. Es dolor, obviamente. A mí como artista y persona que trabajo en el medio, me da mucho dolor que talleres puertorriqueños se cierren. Pero lo que nos da un poquito de cositas raras, de peje maruja, es que, oye, anunciaron en sus redes sociales que había un cambio de horario a las 2 de la tarde. Y eso fue el lunes 18. Y ya automáticamente, a los dos días, si no me equivoco, anunciaron que ya se iban del canal y que no iban más. Entonces, no entendí qué pasó ahí. Y obviamente, dice Cifredo y su socio, que son los dueños de la compañía que son la casa productora realmente de ese programa que Univision compraba. Pues dicen que no tienen ningún problema con Univision, que todo está bien, que sencillamente no llegaron a un acuerdo, pero todo está chévere. Pero, qué cosa más rara. Pero, sin embargo, Corín hoy salió a reducir, que me alegra mucho, pero mira qué cosa. Que Guapa Televisión anuncia a Gisele Cifredo y a, creo que José, déjame ver cuál es, Gisele Cifredo y José Santana. Ahí está en pantalla. Los anunciaron como nuevos corresponsales o que se unen al equipo de trabajo de Noticentro. Es Guapa. Mira qué interesante. Qué bueno, me alegro por ello. Como dicen, cierran una puerta y abren otra. Claro. Y en el cambio de canales, porque sabemos que nuestros artistas se cambian de canal y canal, pero últimamente ha pasado mucho más. Y ahora con la venta que hubo de Univision Puerto Rico, pues han pasado varias cosas. Pero nos estuvo bien raro. Pero es triste, por un lado, que se canceló un programa como ese que tenía, era un estilo muy bueno, limpio, familiar, y entonces se cancela. Pero qué bueno por ellos que no se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer ahora en Guapa. Pero están con el equipo de trabajo de Noticentro. Espero de verdad que les vaya bien. Exacto. Los canales que no valoran sus talentos, pues el otro canal lo valoró y se lo llevó. Y hablando de personas que se van a otros canales, Connie, estamos también hablando de Alejandro Gil Santiago, el comediante, actor y Sandoz Comedian, debo decir, y actor. Y Danilo Guachán. O sea, que Danilo, ella era parte, había dejado remix de Guapa hace varios, con un par de añitos. Un par de añitos. Y se fue para Mega TV con el programa Los HP en Mega TV Puerto Rico. Ok. Pues ese programa era con, ¿verdad? Otro compañero que no voy a mencionar porque no me cae bien. Y no le voy a dar pauta. Y entonces, ahora va a estar Alejandro Gil con él, otra vez en Los HP, pero Alejandro Gil con Danilo. Y a la vez, ellos dos son el dúo del nuevo programa de radio, que estrena el jueves 28 de enero, si ahí está en pantalla, por Nueva 94. El reguero de la Nueva, 94. Exactamente, y es a las 3 de la tarde. Imagino, o sea, que le va a hacer competencia directa a Molusco. ¿Pero Molusco está de qué hora? En Mega, desde las 3 como hasta las 8. Pues sí, le va a estar haciendo competencia. Y Danilo y Alejandro tienen pool. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. La competencia sana siempre es buena, así que espero que todo eso, ¿verdad? No, y hay público para todo el mundo. Molusco tiene su público. Yo me imagino que tendrán su público, como todos. Oh, sí, definitivamente. Así que ya vemos cómo unos llegan a Guapo y otros se van, porque Alejandro Gil renuncia después de 8 años casi, si no me equivoco, a Remix. Y se fue con Danilo, Danilo Bocham, que es su pana de toda la vida, a Mega TV. Así que pues, enhorabuena, que les vaya todo bien, que todo salga bien y que esta reestructuración sea para bien, ¿verdad? Y que cree mejores y mayores empleos en nuestro país para la clase artística. Así mismo es. Oye, y otras noticias, Corina. Tenemos televisión también, mi gente. Este, muy corto el retiro, dicen, en elbocero.com, gracias a los compañeros del vocero. La conmais regresa, Corín. Qué bien, vamos a ver con lo que viene ahora. Pues mira, regresa y también se anunció que se unió al canal este pasado 28, o se une al canal el 28 de enero. No, mentira. No. Perdóname, estoy leyendo mal. Se despidió. Se despidió, discúlpenme. El 18 de diciembre, el canal del cual se había unido el 28 de enero del 2019. 19, correcto. Disculpen, es que la otra noticia decía 28 y me fui, me tramboluguié. Sí, no, porque tengo entendido que ahora es que vas ahora para lo que era Univision, que va a ser ahora Tele 11. Ajá, no sé si oficialmente va a llamarse Tele 11, pero sí, me imagino que sí. Bueno, me imagino que está en esa negociación, pero cada noticia que uno busca, Univision próximamente Tele 11. Exacto, va a ser Tele 11 nuevamente, que me encanta. Van a seguir teniendo unión con Univision según la información que tenemos, pero se va a llamar Tele 11. Está dirigido por gente en Puerto Rico y, como ven, tiene nueva programación y la Comai va para allá. Con, obviamente, se había hablado de un programa también como el que tenía COO anteriormente de entrevistas, que se también iría. Así que vamos a ver poco a poco cómo van anunciando eso, pero ahí es donde va. Jasmine Joan no está muy contenta. Jasmine dice... Indignación que la Comai regresa. Exactamente. Ay, Jasmine. Pero, ¿qué te puedo decir, Jasmine? Todo el mundo le gusta el bochinche y ella lamentablemente lo trae. A mí tampoco es de mi agrado, a mí tampoco. Yo no soy persona de ver la Comai. Yo tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo era el chamaco, estaba en Sagrado Corazón, hicimos unas cositas en WAPA y una práctica y unas cosas. Y la experiencia que yo tuve con COO en ese momento, gente, no me tiren con zapatos, no fue mala, fue buena. Entonces, lo que vi que hacía con otras personas, ayudando, etc., pues fue algo que no se publicó para nada ni se publica y fue bueno. Pero, obviamente, esto es muy consciente porque lo he visto y me he indignado con eso también, que ha dañado a mucha gente, ha lastimado a mucha gente. Entonces, se le ha ido la mano. Entonces, es como una cosa rara. Yo espero que... Es un bittersweet. Es un bittersweet. Yo espero que si regresa, digo, ya va a regresar, señores. Es que cuando regrese, por lo menos si hay algo de un poquito de más moderación, si el filtro que utiliza, pues, cambia un poco y deja de ser tan destructivo y quizás simplemente traiga la farándula de otra forma. Pero no sabemos porque, obviamente, el formato de los de todos y estos otros canales, programas de bochinches, es más farándula. La Comay es más de bochinche y está basado porque la Comay viene de la Condesa del Bochinche. La Condesa del Bochinche. Que era el personaje original que tenía Cobo, etc. Y entonces, pues, está basado en ese renglón que está un poco más despegado de los demás programas como también, ¿verdad? En Miami, Suelta la Sopa, en México también. Ok. De Boca en Boca. Que son programas, y lo sé todo, en Puerto Rico, Dando Candela, este, como tal, cuando estaba o esta, no estoy muy seguro. Pero, pero, que son, perdóname, que son programas que son más faranduleros, pero la Comay es más bochinche. Eso te iba a decir, una cosa es ser farandulero, otra cosa es ser bochinche, porque hay un, there's a thin line. Y entiendo que a veces la Comay se pasa de esa raya. Claro. Y entonces ya falta el respeto. Y ahí es donde, y ahí es donde voy, que a mí no me gusta. Claro. De verdad, y ni la sigo. No, y ahí es donde muchas personas están indignadas. Viviana Vázquez, la madora que me parió, dice, tenemos que recordar que la mayoría de sus chismes es porque la gente no cuida su intimidad. Eso en parte, y sabemos de buena tinta, que hay muchos de los bochinches que muchas veces son filtrados por los mismos manejadores, el mismo artista incluso ha llamado, cuando, verdad, yo vi varias cosas y escuché varios mensajes, y hay chismes que hasta son hasta creados, y entonces pues, cuando te sirve para promoción, te encanta la Comay, pero cuando te barata, pues no. Y obviamente también ahí es que está la cosa, pero obviamente yo ni lo apruebo ni lo desapruebo, yo lo que pienso es que si filtra un poco o modera un poco el estilo, ¿verdad? El cómo decirlo, por eso es que te estoy diciendo, la Comay puede decir el chisme, pero sin faltar el respeto, ahí es donde voy. Ahí es donde voy. ¿Me entiendo lo que te estoy diciendo? Ahí es donde se ha quemado, ahí es donde se ha quemado. Él puede decir el bochinche que sea, puede decir, se las está pegando, pero es el faltar el respeto, y ahí es donde yo entiendo que se pasa de la raya. Sí, ahí sí, así que pues, estamos de acuerdo con eso, pero nada, mi gente, esas son las noticias hasta el momento, aquí en Hablando. Backstage. Y ahora. Gente, y ahora vamos a lo que yo estaba esperando toda esta tarde noche, porque yo estoy intrigado con lo que Corín va a traer, así que vamos con Por si no lo sabías. Pues mira, Yumal, el Por si no lo sabía de hoy es básicamente, es pues porque obviamente todo viene a través de lo de la inauguración y ese tipo de cosas de la presidencia. Y de verdad que me llamó la atención y quise saber, como indagué un poquito más sobre la canción de My Land is Your Land, pues quise saber un poquito más de esas canciones que vienen, en verdad, como el National Anthem, ese tipo de cosas. Ajá, exacto. Y me llamó mucho la atención el National Anthem, The Star Spangled Banner. Y es bien interesante, ¿tú quieres saber la historia detrás del himno nacional? Claro que sí. Pues mira, aunque por si tú no lo sabías, el Star Spangled Banner, el poeta, te lo voy a decir por aquí porque no quiero decir el nombre incorrecto, pero el poeta Francis Scott Pence, que él es poeta, básicamente él presenció, él fue un witness de la guerra de... Un testigo. Un testigo de la guerra de Inglaterra contra los Estados Unidos para el año 1812. Y él, él describió lo que él presenció durante esa guerra y al amanecer al otro día, él vio la bandera de los Estados Unidos todavía estar standing up, como quien dice. Claro, estaba de pie. Estaba de pie y cómo esa bandera logró mantenerse de pies durante toda esa guerra. Y de ahí es donde nace el Star Spangled Banner. O sea, que él vio la bandera en pie alrededor de todo ese desastre y la bandera estaba intacta en el medio. Estaba intacta en el medio y él escribió un poema y de ahí es donde nace The Star Spangled Banner. ¡Guau! No sabía esa parte. Súper interesante y no tan solo eso. El, básicamente, el, ¿cómo se llama? No fue hasta el presidente Herbert Hoover, que fue el que, como quien dice, lo nombró ser el national, el himno nacional para abril 15 de 1929. Y a él se le hicieron música. Correcto. Guau, qué interesante. No sabía que había sido primero un poema. Sí había escuchado lo de la guerra, pero no sabía que había sido un poema primero y luego lo convirtieron en la canción. Y es muy lindo, es hermoso, es inspirador. Obviamente, nada como el himno puertorrique. Ah, bueno, claro que no. Pero, ¿cómo de dónde nace, de un poema, hace la hora el National Anthem? Qué interesante, Corinne. Pues mira, no sabía esa parte. ¿Y cómo es esto? ¿No te qué? Esto no te lo enseñan en la escuela, por si no lo sabías. Es un vallandel. Interesantísimo, por demás, lo del Star Spangled Banner. De verdad que sí. Y me dice, guau, jamás pensé, de verdad que sí. Pues mira, me gusta mucho porque son gotitas del saber. Yo no sabía esa parte. Y como mucha gente a veces no sabe que el himno de Puerto Rico, bueno, casi todos los boricuos lo sabemos, vamos, pero hay boricuos que no. Que el himno puertorriqueño originalmente era más de lucha, etc. Y está el original y luego está el filtradito, que es el que cantamos todos. Pero qué interesante que sepamos eso porque muchas veces esto no te lo enseñan en la escuela, como tú bien dices. Así que bien, bien chévere. Gracias por esa información. Mira, mom dice, hija, quite interesting. Ave María, cométela luego yo ahí nada más. Oye, mi gente, y antes de retirarnos, porque qué sonido tan triste cuando se acaba, ¿verdad? Así de mito, es como la leche quick. Ay, Dios mío, ya le dimos el anuncio, no pago. Pero está bien porque a mí me gusta la leche quick también. A mí me gusta mucho. Igual, ¿el de chocolate o el de fresa? A mí me gustaba mucho el de chocolate hasta que empezó a caerme pesadito. Y entonces fue el de fresita. A mí primero me comenzó a gustar el de fresa, pero después, obviamente, chocolate es chocolate. Sí, chocolate es chocolate, así que. Oye, pero nada, y ahora con la dieta que tenemos, pues mucho menos, mi gente, porque no le puedo meter chocolate a este cuerpo. Oye, by the way, hablando de eso, el jaquecito que tú tenías puesto en, pues en, ¿cómo se llama en el show? ¿En qué es lo que estapa? Me cerró, mi gente. Antes no te cerraba. Ese jaquecito no me cerraba, mi gente. ¿Y te cerró? Me cerró y no se ve el rollito. Coño. ¿Viste? ¿Viste? Gente, no es por nada, ya yo he bajado 14 libritas. Espérate, yo mismo me voy a celebrar. Espérate. 14 librillas, mi gente. Mira, Capri, ¿por qué tú rebajas más rápido que yo? Pues yo no sé, dicen que la gente, los profesionales dicen que las chicas rebajan más lento que los chicos, o puede ser que rebajan más empulgadas que los chicos, pero llegamos nosotros a un punto que es como un plateau, así que se dice. Como que nos estancamos y ustedes siguen. Porque yo estoy haciendo, literalmente, yo estoy haciendo lo mismo que él está haciendo y yo no he rebajado tanto. Pero has rebajado y se te nota. Estás bien despegada. No sé en dónde. Se te nota. En la lengua será. Yo sé en dónde, mami. En la lengua eso está crecido, hermano. ¡Ah! ¿Pero por qué me golpea? Es que me obliga. Porque es lengüita. ¿Ves lo que les digo, mi gente? Pero es que no hay necesidad de entrar en detalles. Dios mío. Mira, Titi me dice felicidades. Thank you, Titi. A ver, María, para que tú veas. Titi, ¿viste cómo me golpea? Esto es una cosa increíble. Pero es que es la... O sea, no. Mira, voy a ti, Corín, dice Titi. Mira, yo tengo a mi mamá ahí viéndote, ¿sabe? ¿Y? Te va a llamar, mami. Dale una llamadita después. Oye, hablando. Hablando desde eso. Gente, muy pronto vamos a tener varias secciones nuevas. Obviamente regresan los personajes como Cano el Mecánico, Jorge Genitales. Tenemos a Sandy que nos viene a traer prontito información sobre los taxes, sobre cómo tener un mejor crédito. Así que pendientes a eso. Tenemos a la mamá de Kate, Viviana Vázquez, que viene pronto, no solamente con las notitas que nos daba todos los viernes para el fin de semana, que las extraño, sino que viene con unos videítos interesantes como cápsulas de nosotros. Así que eso y mucho más viene por ahí. Tenemos que saludar, obviamente, a Nelly Rodríguez. Un beso, mi amor. Se te ve más delgado de Newmark. Gracias, mi amor. Mira, me hiciste el fin de semana. De verdad que sí, se lo hiciste. Me hiciste el fin de semana. Gracias, mi amor. Le estamos metiendo duro. Obviamente, no solamente por físico, aunque obviamente ya me estaba sintiendo incómodo en mi propia piel. Pero mira, le metí este micrófono. Pero lo estamos haciendo también por salud. Así que es una combinación bien chévere. Y mi esposa está también apoyándome. Y estamos haciéndolo juntos, que es lo importante. Nos estamos apoyando mutuamente. Exactamente. Mutuamente. Y eso lo hace bien chévere. Porque la realidad es que, como le dije a él, hay que hacerlo entre los dos. Porque una persona que lo haga, la otra persona no lo haga, no es justo porque si la otra persona quiere comer, no es justo para... Exactamente. Nos estamos apoyando mutuamente. Y de verdad que nos va muy bien. Nos va muy bien. Obviamente no es fácil. We're not starving. Estamos comiendo súper bien. Exactamente. En las porciones que son. Y ahora el martes comenzamos con el trainer. Ay, Dios mío. Que ya nos dio una pruebita y nos es barato. Que estuvimos tres días, todavía no duele. Literalmente fue como un... Fue un test para ver nuestra resistencia, para ver el... ¿Cómo se llama? El estamina, la resistencia y todo eso. Y de verdad que todavía yo me siento y me duele. Duele. Mira, la Pucci te manda saludos. A mi chis. ¡Puchis! Qué bueno que no grito porque yo usualmente solo hace siete pitch más arriba y me explota el tiempo. Bueno, es que hello, estoy aquí con el micrófono, eso tampoco quiero que la gente... La Pucci con año y medio, de año y medio a siete, porque parece que... Literalmente, esa nena es tan inteligente. Sabe más que... Imagínate. Mi princesa. Ese es mi modelo favorita. Oh my God. Oye, mira, de verdad. Yaira, tienes que considerar llevarla a modelaje o algo así, porque esas fotos están desrevistinas. Así mismo es. Oye, mi gente, antes de irnos, recuerden que si ustedes quieren formar parte de los auspiciadores de Hablando Backstage o tienen alguna información importante que decirnos, como la cobertura que hicimos para Orusha, San Miguel, etc., pueden comunicarse con nosotros. ¿A dónde, Corín? Al 321-948-8107 y recuerden que el teléfono que está en pantalla que acaba de mencionar nuestra hermosura, Corín Monette, es el teléfono de nuestra casa productora EY Production Studios y el correo electrónico es el estudio donde estamos grabando actualmente. Nuestro ser está aquí hablando backstage. Y aquí es donde se graban las secciones de canales mecánicos o genitales. Tenemos un área de estudio de audio. Y obviamente aquí Production Studios también da servicios para pequeños y medianos negocios. Así que si usted tiene más información o quiere más información sobre nosotros, como está en el anuncio que ponemos en nuestras pausas comerciales, comuníquese también al teléfono en pantalla o al correo electrónico. Y recuerde, si usted tiene algo importante que quiere que pasemos aquí en Hablando Backstage, envíenos el correo. Si no quiere llamarnos porque le da chornito, envíenos un correo electrónico para nosotros saber qué es lo que está pasando y poder llevar la cobertura de todo lo que acontece aquí en Orlando, en cualquiera de los estados, en Puerto Rico. Si nosotros no podemos llegar, pues le pedimos fotografía o video y nosotros nos encargamos del proceso. Claro que sí, nos pierdan la oportunidad. Exacto. Y pues recuerden, pequeños y medianos negocios, ¿quieren video? ¿Quieren información? ¿Quieren media? Ahí está. E-Web Production Studios a gmail.com también es el próximo email. Pero el principal es Key Production Studios a gmail.com y el teléfono que está en pantalla 321-948-8107 es nuestra casa productora E-Web Production Studios. Así que nada, Corín. Esto ha sido todo por hoy. Viernes 22 de enero. Bueno, ya volvemos la semana que viene. Esperamos con mejor velocidad de internet. Espero. Porque Spectrum, nuevamente Spectrum, que nos ha dado mil problemas, viene mañana a arreglarlo otra vez. Y no tan solo eso, el problema es que donde estamos es lo único que entra aquí. Espectrum. Oye, no, y Spectrum es buenísimo. No quiero tampoco, ¿verdad? Pero no sé, no ha sido buenísimo estos últimos tres meses. Entonces, cámbienme, si nos está viendo algún ejecutivo de Spectrum, cámbienme la forma de pensar, como dice Canel Mecánico. Cámbienme la forma de pensar y hágame volver a tener fe en ustedes, como hacíamos antes del programa, ¿verdad? Así que, nada, mi gente, un abrazo bien grande. Nos vemos la próxima semana. El viernes a las 7 de la noche, 8 en Puerto Rico. Porque obviamente nos interesa que nuestra gente de Puerto Rico no se nos confunda con el horario. Y algo más antes de irnos, Corín. Eso es todo. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Ah, pues está bien. Eso es todo, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho, mi gente. Va a ser un espectacular fin de semana. Esto es Hablando Backstage. Nos vemos. Hablando Backstage. Hablando Backstage. Gracias.